Cuando en la vida Se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento Coge el destino en tu mano Que echa pa'lante mi hermano Por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma Se siente un dolor Por la traición Que te rinde un amigo En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible Cuando en el alma Se siente una herida Porque se pierde sangre querida La sangre nueva Indestructible Hay unidos venceremos Y yo sé que llegaremos Con sangre nueva Indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman El invencible Con sangre nueva Indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame mano Y ya verán Con sangre nueva Indestructible Indestructible No tengo guille de superman Indestructible Con sangre nueva Indestructible Con sangre nueva Indestructible Con sangre nueva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Indestructible Algunas veces me asombró Indestructible Pero se hace lo que pongo Indestructible Veno, vareno Canto si estás abriendo Indestructible Indestructible yo Indestructible seré Indestructible Barreto, barreto Con sangre nueva Indestructible 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 Any Indestructible 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 upunículo Indestructible